Lo más lindo que hemos visto en México en medio de este horrible terremoto es la solidaridad que se ha hecho presente en estos momentos tan difíciles. Vamos a pasar con Jessica Carrillo que está aquí para contarnos cómo los famosos están reaccionando ante esta tragedia que les ha tocado muy de cerca. Definitivamente, Mari, y es que en estos momentos las redes sociales se han convertido en la mejor herramienta para transmitir no sólo esos mensajes de aliento ante la terrible situación que está viviendo nuestro querido México, sino también para dar información útil que le puede servir a todas las víctimas de este terremoto. Orando por México es una de las frases que más se ven en la Internet. Por ahora, el apoyo moral de cientos de famosos ha sido de gran aliento ante la terrible situación que vive el pueblo mexicano. Pepe Aguilar expresó tristeza, impotencia, dolor y mucha sorpresa por esta tragedia que vivió nuestro país. Alejandro Fernández con esta imagen se unió al dolor de su pueblo mexicano y a las familias que hayan perdido a un ser querido. Además de enviar su respeto a todos los que se han unido para ayudar. Con el hashtag Fuerza México, otros famosos como Sofía Vergara, Ryan Guzmán, Diego Schoening y muchos más enviaron a través de esta vía su solidaridad con el pueblo mexicano. Gerardo Ortiz escribió que su corazón está devastado por todas las catástrofes que están sucediendo. México y el mundo está en sus oraciones. Saúl El Canelo Álvarez por medio de Twitter lamentó las pérdidas y daños en México. Se unió a las oraciones y escribió, El día de mañana será otra pelea más que vencimos. Hashtag Unidos México. Miguel Bosé por su parte puso, México no se merece tanto castigo, no puedo pensar, solo siento angustia, todo mi consuelo a las familias afectadas, no me lo puedo creer. Y después continuó compartiendo datos de números de emergencias. Eva Longoria, Maluma y Marco Antonio Solís con esta imagen de la bandera mexicana a los pies de la Virgen de Guadalupe pidieron oraciones y mostraron su apoyo al país. Marco constató que los mexicanos depositamos nuestra fe y esperanza en la Virgen Morena. A quien pidió les diera la fortaleza y capacidad de salir adelante ante esta desgracia. Muchos otros famosos, además de mandar condolencias y apoyo moral, compartieron las cuentas bancarias para apoyar monetariamente a distintas entidades. Una de ellas, los topos mexicanos. Alejandro Sanz se unió a este llamado. Así como Jesús Navarro del Grupo Rake, Sebastián Rulli y Poncho Herrera, por mencionar algunos. Mientras que Espinosa Paz compartió los números de emergencia de la Ciudad de México. Así como Chayanne, con la solicitud de apoyo a la Cruz Roja Mexicana. Por su parte, el actor Silvestre Stallone envió sus condolencias y oraciones a todos los afectados por el terrible desastre que sacudió a la Ciudad de México. Britney Spears lo hizo con esta imagen enviando todo su amor y fuerza al pueblo mexicano. Por su parte, nuestra querida Fernanda Castillo utilizó también las redes para solicitar ayuda para encontrar a sus familiares Florencia y Martín, quienes se encontraban en uno de los edificios que colapsaron con el terremoto, pidiendo cualquier información que pudiera dar con su paradero. Y bueno, dieron con su paradero Jessica, pero tristemente habían fallecido sepultados en ese edificio. Los encontraron horas más tarde, Mari. Una terrible situación. Le mandamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Fernanda. Y entre otras cosas, les cuento que Salma Hayek también ya se pronunció en favor de todo lo que está sucediendo con donaciones. Ella abrió una cuenta a través de la UNICEF donando los primeros 100 mil dólares. El fundador de Facebook también ya donó un millón de dólares para la Cruz Roja Mexicana y así se siguen sumando los famosos que están donando monetariamente para aliviar un poco este dolor que siente el pueblo mexicano. Quien además de pedir apoyo, respondió a algunos ataques. También les pido una disculpa porque en uno de los recorridos con mi esposo, pues lloré, pero sí.